Muy buenas a todos, saludos a ti que me estás viendo en este nuevo vídeo de Pokémon Quest ¿Qué es Pokémon Quest? No lo sé Me lo he instalado, he visto un poco así como un poco la introducción y ya está Digo, voy a parar y voy a subir primeras impresiones o algo de este juego Para ver lo que es, porque es que realmente no sé lo que es, es gratis Eso sí sé lo que es, es que es gratis Y acabo yo regalado, no le mireis el diente Así que nada, me dirijo a... Ay, ¿qué ha pasado? Ahora, voy a bajar esto Rodacubo, una pequeña isla descubierta recientemente Allí se han hallado vestigios de una antigua civilización y aparece la cantidad de tesoros Mi objetivo actual es explorarla hasta el último rincón, localizar dichos tesoros, vale No sé quién soy, ni nada He visto hasta que aparece como un dron y pongo el nombre y ya está, no he visto más Vale, aquí pues saldrá un Pokémon, Pokémon Quest, creo que está para móviles también Creo que está también para móviles A ver que aparece por aquí Bueno La cosa es ir metiendo cosas de Pokémon, no, eso es lo bonito Así que nada Son así como... Hay como unos muñequitos que se venden Que son como de Lego Y están bastante bien Pasa que son un poco caros, la verdad Pero son iguales que estos Pokémon de aquí ¿Qué le ha pasado? El dron modelo Pokapi 4.0 de SILV S.A. Eh... Que va a tratar de ganar tesoros de esta componente de forma extraña Que sucede API Tu... Eh... Que empiezo a insultar aquí, eh... Maleducado Eh... Metodo que habrá que reiniciarlo Bip, bip, bip ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, ahora sé que tengo que poner el nombre Eh... Pues me introduzo el nombre... Vale Venga, vamos a poneros aquí Eh... Ah... Ancora Tu, tu, tu Así Y así Ancora Eh... Así es Hola Ancora Eh aquí las noticias del día Olvídate de las noticias API Lo que primero que quieres probar es la isla Sala realizar el reconocimiento previo De acuerdo Iniciar el reconocimiento de Error Eh... No disponemos a la isla El protocolo de seguridad no me permite actuar sin la ayuda de un guía Vale ¿Cómo creo un guía? Por favor Ahora De detecta Pokémon nativos en las inmediaciones seguramente ellos conozcan bien el terreno Sugiero que te haces de ganarte su confianza para que nos guíen por la isla ¿De quién? De los Pokémon Tu como veo que quieras de aliado Charmander Ya está No tengo Charmander Charmander Ahí está Eh... Charmander nivel 1 PS3 Ataque 120 Me da igual Charmander No tengo que pensar mucho Y eso que estaba Pikachu y Yipi también eh Charmander sea Es ahora el tu aliado Ahora no sé leer Os hemos terminado los preparativos Pues ahora podemos proceder al reconocimiento de la isla Vale Pero no sé qué hay que hacer Hay que buscar movidas Comienza la expedición Pokémon se dirige automáticamente a hacer los rebeldes para atacarlos Vale Más directamente a ver Pokémon en la isla Pero yo no... ¡Ay madre! ¡Oh! Olada superada Pokémon a la vista Los Pokémon conocen movimientos Toca el icono de un movimiento para que el Pokémon lo utilice Vale Como arañazo o girofuego Vale Vamos a probar arañazo primero Toma Ah vale Va cargando Vale A ver girofuego que hace Pumba Ostras que guay Osea el Pokémon se mueve solo Está en automático Puedo quitarlo igual Y esto lo voy a dejar Voy a hacer el juego Vale Ataca a los dos Oye pues está bien esto eh Pero el Pokémon que va andando solo Y yo tengo que como que pegar A ver Ratata Venga va Voy a ir preparando girofuego El girociclo del diablo Vale Me recoil Pero sigue Sigue pegando Vale Entiendo que esto era como un jefecillo ¿No? Fase completada Vale La cosa es ir limpiando fases entonces ¿No? Y luego podré ir evolucionando y así Las piedras P son objetos importantes que fortalecen al Pokémon al que equipes con ellas El valor de sus atributos de las piedras P varían según la dificultad de cada fase Vale Claro está como la del principio pues no tendrá mucho que hacer Uff Creo que por el momento vamos a suspender la exploración Ahora que nos hace falta es un lugar donde establecer un campamento base Vale Este sitio no está nada mal decidido Estableceremos aquí el parque Por cierto Se puede encontrar una piedra Se puede encontrar Algún uso Se puede encontrar El cuerpo del Pokémon comienza a brillar Se ha encontrado Vale Charmander No sé cuántas horas voy a echar a esto Y como tenga funcionalidades online Apague y vámonos Vale Me lo equipo aquí Esto lo tenemos para darle una piedra eterna a un Pokémon E impedir que evolucione No hombre no No Pero esto que es Piedra potencia Más 50 Vale Aumenta eso la potencia Que más hay aquí Reciclar Automático Potencia Vale No entiendo nada Pero está bien Está bien 6 minutios todavía Bueno Como parece más fuerte ¿Quieres comenzar la exploración? Sí Ah vale Limpiamos la fase De Pokémon Y luego Investigamos lo que es el sitio Vale 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 Expediciones Venga Va Explomando Rodacubo El objetivo es de la raíz y hacer con los tesoros que esconde Vale Y ahora estamos aquí Vale En el Prado Inicial Comienza la expedición Pokémon Pokémon a la vista Luego seguro que hay para reducción de enfriamiento y así Vale Pues el Pokémon va directamente a donde están Hay que matarlos Que guay Es que no es el primer juego de Pokémon que tenemos en Switch Este Luego ya sabéis que está el de Let's Go Y luego el año que viene ya tenemos el bueno El realmente bueno Que no quiere decir que sean malos estos Ahí está Hola Han aparecido Bueno Pues no sé Para estar en la cama y estar así Pues Está guay Si es un Pokémon está bien Fijaos que yo pensaba que nos iban a traer El juego de cartas Que también es Free to Play No veo tan descabellado Juego de cartas aquí de Pokémon Que guay tío Que guay Si me solo quería echar un poco un pistazo a A este juego Que tampoco me parece así como la octava maravilla Pero bueno Está entretenido Está entretenido A ver Y ahora se abre esto Que es como un Vale Y aquí nos aumentaría la vida Esto sería la fuerza La vida Y no sé Y ya está No No aprende nada más Ah Mira cuántas cosas Es como un Minecraft ¿No? Es Piedra dureza Piedra potencia Piedra potencia Un año crítico Pues eso Un RPG Nos toca un montón Ejemplos de la misma especie Que guay tío Ingredientes para cocinar ¿Cómo que para cocinar? Preparar los buenos platos Y atraerás diferentes tipos de Pokémon Ah mira Ah bueno Que ahora tenemos fase O sea Pase Con B Ya puedes empezar a cocinar Un vaso de ingredientes Para que vayas a encontrar Todo el huevo Vale Ah vale Esto es como un caldero Ah Puedes atraer Vale Una marmita Vale Como la de Asterix Vuelve el 10 Arrastramos ¿Cómo que no? Vale Va en orden Vale Ahora este Que muchos Es una valla Aranja Super pixelada Vale Lo llenamos todo Y empezamos Nuestros ingredientes Venga Hay que aparecer Para tener preparado el plato de Asterix Realizar un determinado número de expediciones ¿Qué dices? Eh Puedes usar Cupones TP Para activar la cocina express Vale Tendrá micropagos esto Tengo un miedo De los micropagos en Pokémon Porque vamos a tener seguro Vale Vale El plato está listo Para activar ¿Cuántos te? Es que tengo 20 ¿Los gasto? Creo que me obliga a ello O sea que Si me obliga No me queda otra Vale Miramos a ver Que hay dentro Los ingredientes Que tú quieres Vale Y ahora aparecen Pokémon ¿No? Ratata Pichi Y ya Eh Registrado en tu Poké Ah Que puedo Ah Bueno Es tan entretenido Gente Si tenéis una Switch O un Es que creo que está para móvil También Nuevo aliado Pokémon Cada vez más aliados Vale Estamos todavía en el tutorial ¿No? O sea Esto todavía es Pichi es ahora Tu aliado Vale Me gusta Añade tus nuevos aliados Nuevo explorador Vale Equipo Vale Podemos ser hasta 3 Creo ¿No? Me ha parecido ver Eh Si Vale Pues Pichi Y Ah Mira Que guay Tío Que guay Que guapo Bueno Bueno Pues nada Igual dejamos ya el capítulo Por aquí Que no quiero ser muy largo Vale Y ahora Preparo otras cosas ¿No? Auto Vale Me lo hace más rápido Pues Yo creo que sí Porque tampoco Hasta que no tenga Un cuadernito Que ponga Que es lo que Que es lo que realmente O sea Que es la combinación Que te ocurra Lo voy a hacer Aleatorio O sea que Me da igual La potencia de tu equipo Se calcula sumando Los valores de ataque Y PS De sus miembros O sea aquí El tema de Stab Y esas movidas No valen Cuando te dispensas A la zona Muestras la pantalla Delicativo Vale Vale Claro Vale O sea El equipo Es de 660 Y la zona Es de 650 O sea que Está guay Está guay Vale Luego 750 Y luego Un jefe Final Que guapo Tío Que guapo Bueno Vamos a dejar por aquí El vídeo Ya para ver un poco Como va el tema Vamos a pelear un poco Con ellos Esto que es Ah Mira se dispersan No entiendo Para que vale eso Pero bueno Pokémon a la vista Vale Pues Arañazo Foco energía Solo tiene Foco energía Tornado Vale Giro fuego Y bueno Ya está Olada Superada Pokémon a la vista Vale A ver Siguen apareciendo Me coge a nadie A mí Si giro fuego Tendría que haberlo matado Me lío Me lío Nada gente Nos vemos en el siguiente capítulo Espero que os haya gustado Está entretenido Que es lo menos Que se puede pedir De un juego Que por lo menos Es gratis Así que nada gente Yo me quedo por aquí A por Metapod Nos vemos gente Chao Ay me matan